Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con las charlas del TRAC 4. Nuestra siguiente ponente es Marcena del Río, catedrática en dermatología de aquí de la universidad y nos va a hacer la charla de Beginning of the End of Human Genetic Disorders. Gracias. Bueno, gracias por la... Gracias por la presentación, gracias por venir. Bueno, yo les voy a contar un poquito a nivel divulgativo las cosas que estamos haciendo nosotros en el laboratorio y otros grupos afines. Entonces, para ponerlos un poquito en antecedentes, nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid que trabajamos tratando de identificar las alteraciones moleculares y celulares que ocurren en enfermedades genéticas de la piel, en enfermedades raras de la piel, que pueden ser muy devastadoras y, por ejemplo, dar lugar a la muerte del paciente a edades muy tempranas. Pero que como son raras, a veces no se conocen tanto. Entonces, nosotros buscamos las causas moleculares, celulares, genéticas, y la idea de hacer esta búsqueda exhaustiva es intentar desarrollar terapias nuevas, o sea, innovadoras, en el sentido de que van a tratar de resolver el problema. No de usar paliativos, drogas, fármacos, distintos tipos de terapias que se utilizan ahora para paliar los síntomas, sino ir al corazón del problema y resolver ese problema, ese conflicto en el lugar donde está ocurriendo. Bueno, para empezar un poquitito a centrarnos, comentar que nuestros genes, que están hechos de ADN, de DNA, son los que modulan todas nuestras características. Absolutamente todo lo que somos nosotros, la enfermedad y lo fisiológico, nuestro aspecto físico, está determinado por el código genético que tenemos en el núcleo de nuestras células. Entonces, a nosotros nos gusta mucho decir que la biología, por ejemplo, es una ciencia que estudia las similitudes y diferencias entre los seres vivos. Entonces, si veis aquí, esto es un pulpo, estos son los mejillones, pues los dos son moluscos. Sin embargo, hasta un niño puede decir que el aspecto es absolutamente distinto. Este es un molusco cefalópodo, esto es un molusco bivalvo, no tienen nada que ver. Ese nada que ver, ese aspecto físico tan diferente, es porque el código genético, si bien es parecido, es suficientemente distinto como para que uno luzca de esta guisa y este otro de esta otra. O sea, lo que nosotros proyectamos a las otras personas, nuestro aspecto, nuestra actitud incluso, depende, está basado en el código genético. En humanos pasa exactamente lo mismo. Puedo ver yo que hay diferencias entre las etnias y las puedo visualizar y determinar y clasificar inmediatamente solamente por el aspecto físico. Ese aspecto físico depende estrictamente de nuestro código genético. Hay diferencias también dentro de una misma etnia. No todos los personajes de una misma etnia son iguales, lo sabemos. Entonces, esas diferencias que son a veces más sutiles también dependen de la información en el núcleo de nuestras células en el DNA. Hay otras diferencias. Si nosotros vemos a estas dos figuras que son famosísimas y por lo tanto no las voy a introducir. Vemos que tienen un aspecto físico diferente, evidentemente. Pero, por la historia, por lo que sabemos, sabemos que además del aspecto físico, tienen ideología diferente, tienen convicciones diferentes, tienen virtudes y defectos diferentes. Eso también tiene que ver con el DNA. No porque esté escrito en el código genético, sino porque ahora sabemos que existe la epigenética y son esas modificaciones que ocurren en nuestro ADN sin cambiar su estructura. O sea, la parte de la estructura del ADN y su composición no cambia, pero sí que sabemos que, por ejemplo, las experiencias durante la infancia de estos dos personajes, Gandhi y Hitler, pueden haber modulado la expresión de los genes que están escritos en el código genético. Sabemos ahora también que la experiencia durante la vida intrauterina también puede modular el código genético. O sea, no lo cambia, lo modifica químicamente. Suficiente como para que, aunque Gandhi y Hitler tuviesen un mismo gen, exactamente igual, pues igual Gandhi, durante la infancia, con los cuidados de su familia, por ejemplo, alteró químicamente ese gen y hace que se exprese más o menos que Hitler. Entonces, esto se llama epigenética, está por encima de la genética, algunas modificaciones son heredables, otras no, otras se inducen en el individuo durante normalmente la infancia, pero también puede ocurrir durante la vida adulta, y sigue siendo el ADN la estrella. Sigue siendo. Los rasgos físicos son totalmente ADN, los rasgos de actitud, de carácter suelen ser dependientes del medio ambiente, pero impactan también sobre el ADN. Vale. Entramos ahora un poquito entonces a los que son los rasgos genéticos. Los rasgos genéticos dependen de la composición que tengamos en distintos genes. Entonces, este es un ejemplo muy simple y seguramente lo habéis visto en el colegio incluso, es la capacidad de enrollar la lengua, hacer esto, es un rasgo genético dominante, o por lo menos lo podemos presentar así. Siempre en biología las cosas no son exactamente matemáticas, pero con fines didácticos vamos a decir que la capacidad de enrollar la lengua es un rasgo genético importantísimo, importante y vital, y bueno, y es dominante. Entonces, yo sé que él, por ejemplo, tiene un gen dominante, que lo llamamos con la letra mayúscula R, de roller, que puede ir acompañado de un gen recesivo o puede tener dos genes dominantes. ¿Esto por qué es así de dos? Porque siempre nosotros heredamos un gen de papá, un gen de mamá. ¿Vale? Siempre. ¿Vale? Entonces, y eso normalmente me vais a escuchar decir que son los alelos, el alelo materno y el alelo paterno. Quiere decir el gen de mamá, el gen de papá. ¿Vale? Ella es incapaz de enrollar la lengua. Quiere decir que no recibió ni siquiera un gen dominante R mayúscula. ¿Vale? Ella tiene dos R minúsculas. ¿Vale? No puede enrollar la lengua. Quiere decir que no tiene R mayúscula. Y quiere decir que aunque sus padres sean enrolladores de lengua, pues tenían en el otro alelo uno, una R pequeña, con lo cual ella recibió los dos recesivos. Esto quiere decir que ella es recesiva para el gen R. Y él es un heterocigota dominante. ¿Vale? Normalmente, si nos miramos ahora nosotros y hacemos la prueba del enrollamiento de lengua, vamos a ver que generalmente en esta población la mayoría es enrollador porque porta el gen dominante. Hacemos la prueba. ¿Cuántos somos enrolladores? ¡Uf! Vamos, los recesivos están en minoría total. Normalmente da este, este experimento da. Pero bueno, es eso. Es un rasgo dominante y tal. Y ahora, si vais a casa, podéis ver si sois, si los padres, si somos enrolladores, quiere decir que por lo menos uno de nuestros padres tiene que ser enrollador. Porque si los dos son recesivos, ahí hay algo raro. Entonces, cuando hay algo raro, uno puede coger disimuladamente la tasa de desayuno, venir al laboratorio de biología de aquí y nosotros tratamos de resolver el problema. Pero espero que nadie tenga que hacer eso. Bueno, ¿dónde están los genes? Los genes están en el núcleo de todas nuestras células. Todos tenemos, todas nuestras células, absolutamente todas nuestras células tienen la misma composición en genes. La diferencia entre un cardiomiosito, una célula del corazón y una célula muscular es que los genes que están hablando en esas células son distintos. Pero la carga genética, el código genético lo tenemos en todas las células. En algunas células se expresan unos genes y hacen que una célula sea un músculo, en otros se expresan otros y hacen que una célula sea un músculo cardíaco, un músculo de otro tipo. Entonces, si entramos en el núcleo y nos encontramos con el ADN, lo vamos a ver en forma de cromosomas, o sea, segmentos de ADN, de moléculas de ADN, que si lo desenrollamos, porque cuando podemos hacer este análisis, normalmente los ponemos enrollados, si lo desenrollamos, pues vemos la famosa doble hélice de Watson y Crick, esta estructura tan bonita, descubierta hace más de 50 años, en donde lo que tenemos es el código genético. El código genético se escribe en la Tierra con cuatro letras. A, T, G, C, que son bases complementarias. Y así se lee todo. Así se lee todo. El DNA se abre, se copia esa información, esa información sale del núcleo en forma de ARN y se traduce a proteínas en el citoplasma. Esa traducción a proteínas da lugar a proteínas que son las que hacen las funciones, ¿vale? O sea, si yo necesito una enzima, ahora necesito una enzima porque necesito degradar lo que me he comido del desayuno que me ha invitado aquí la gente de los organizadores, lo que voy a necesitar es, por ejemplo, pues más enzima de una determinada hidrolasa. Entonces, lo que hacen mis células, a lo mejor del estómago, es abrir ese trozo de ADN, dejar que el ARN copie esa información, salga del núcleo y se traduzca a proteína y se produzca la proteína que yo necesito. ¿Vale? Lo mismo pasaría con la insulina. He tomado mucho azúcar, necesito insulina, pues las células del páncreas se ponen en la tarea y entonces lo que hacen es, abren la parte del DNA donde está esa información genética, eso se copia del ADN al ARN, sale al citoplasma, sale del núcleo, el núcleo es una especie de ciudad prohibida donde no todo entra o sale, nunca sale el ADN, nunca sale porque es nuestro código genético y lo queremos proteger y está físicamente protegido por la membrana nuclear y el que sale, sobre todo sale, es el ARN, ¿vale? Con la información copiada del núcleo, del DNA. Esto también seguramente lo habéis escuchado. O sea, el código genético es como una gran biblioteca en donde tenemos un montón de volúmenes de libros con cada uno un montón de palabras, cada palabra con una serie de letras. Bueno, esto es la mejor analogía que tenemos para entender qué es el código genético. Nuestra biblioteca está en el núcleo y tiene toda la información para hacer todo lo que somos. En este momento tenemos técnicas de secuenciación masiva que nos permiten leer toda la biblioteca en un, vamos, en pocos días, en dos días y aumentando la velocidad. Entonces, lo que quiere decir es que ahora, antes no podíamos hacer esto, antes leíamos gen by gen, gen a gen, ahora podemos leer toda la biblioteca y eso lo podemos hacer en un tiempo realmente récord y nos permite, además de leer la biblioteca, identificar, por ejemplo, pequeños errores tipo gráficos en esos libros. Esta secuenciación masiva nos permite, por ejemplo, identificar una letra mal en todo el código genético, ¿vale? Y eso aceleró de forma monumental el conocimiento de las enfermedades genéticas, ¿vale? Una enfermedad genética, por ejemplo, es una enfermedad que se debe solamente a una alteración, a un error tipográfico en un gen. Estos son los números de enfermedades raras, o sea, enfermedades genéticas. Son enfermedades que son poco frecuentes. Afectan, por ejemplo, a un bebé recién nacido de cada 2.000 recién nacidos vivos. O sea, son poco frecuentes, pero que tienen un gran interés desde el punto de vista social, porque si juntamos a todas las enfermedades genéticas, a todas las enfermedades que se deben en fallos en un único gen, tenemos, por ejemplo, 3 millones de individuos afectos en España y 30 millones de individuos afectos en Europa. O sea, individualmente representan una corte pequeña de pacientes, pero colectivamente es un colectivo tan importante como otras enfermedades frecuentes. Por lo tanto, el interés existe y además tienen la ventaja de que si yo diseño una estrategia terapéutica para una enfermedad para resolver un error tipográfico en un gen, probablemente tenga el conocimiento ya para trasladarlo a otro gen. O sea, que es algo que se podría, si yo resuelvo una enfermedad genética, la curo, probablemente esté en condiciones de ir trasladando esto también a otras enfermedades. Por suerte, somos muchos los científicos trabajando y cada uno trabaja en distintas enfermedades y va eso todo junto. No es necesario ir trasladando, pero se podría hacer. O sea, cualquier descubrimiento, cualquier innovación que se haga en una enfermedad genética se puede trasladar con cierta dificultad, pero se puede trasladar a otras enfermedades. Entonces, le traigo acá un ejemplo que lo traigo porque ya hay un ensayo clínico que al final se los voy a enseñar simplemente. Es una enfermedad genética de la sangre, es muy popular, o sea, es una enfermedad rara, pero es de las más populares, en donde el error genético es solamente una letra, solo una letra, ¿vale? No es la que tiene que ser y entonces el gen que codifica la globina codifica una proteína errónea que se degrada, ¿vale? Entonces, estos son los glóbulos rojos de cualquiera de nosotros con nuestra globina normal. Estos son los glóbulos rojos producto de la mutación en una única letra en los pacientes con esta enfermedad que se llama sickle disease o anemia falciforme. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo cambio una letra aquí por una letra que no debe aquí, esa proteína que se produce, si se produce, en el mejor de los casos, es una proteína aberrante. No consigue mantener esta forma preciosa que tienen los glóbulos rojos de donut. El fallo en tener ese aspecto físico, el glóbulo rojo, hace que sean más, bueno, pues deformes, son más grandes, colapsan las microvasculaturas, los pacientes pueden tener microinfarto y además no transportan el oxígeno, que es lo que se supone que haga, no transportan bien el oxígeno, que es lo que se supone que hagan los glóbulos rojos. Por lo tanto, todo este fenotipo patológico, aquí sí es patológico, se debe a un cambio pequeñísimo en lo que es el código genético. Estas enfermedades, como el gen, digamos, del enrollamiento o no enrollamiento de la célula, de la lengua, en este caso son recesivos. O sea, los pacientes que están afectos de anemia falciforme, quiere decir que tanto el gen de la beta-globina que le dio su papá como el gen que le dio su mamá tenían una mutación, que puede ser la misma o distinta, pero la combinación hace que la proteína que se produzca en ese individuo sea aberrante y no cumpla la función y el individuo sea afecto o enfermo. ¿Vale? Hay más enfermedades. Esta voy a poner una de nuestro campo. El albinismo, por ejemplo, es una enfermedad genética debida también a un defecto mínimo en el código genético. Esto hace que, en este caso, en el otro caso era la beta-globina de los globos rojos, en este caso la tirosinasa, que es la enzima que produce, que cataliza la producción de melanina, que es lo que hace que tengamos pigmentada la piel de distinto tono, el pelo de distinto color, pues no funciona. Al no funcionar, no se produce melanina y tenemos estos individuos en donde son albinos incluso, y aquí es muy espectacular la diferencia, en individuos de etnia negra. No hay melanina, no hay esta enzima, por lo tanto es cero de pigmentación. ¿Vale? Esta enfermedad también, las enfermedades raras suelen ser en su mayoría recesivas, es decir, solamente está afecto a aquel individuo que recibe las dos copias, que tiene la mala suerte de que sus padres sean portadores de una mutación y él reciba las dos copias. Y esto ocurre en el 25% de los hijos de individuos que son portadores sanos. O sea, los padres son portadores sanos porque el alelo materno o paterno no está mutado y con esa información de ese alelo, esa capacidad de producir, en este caso tirosinasa, les es suficiente como para ser normal. Ahora, cuando se juntan los dos, da estos problemas. ¿Vale? O sea, un 25%, que es muchísimo, pensad en 25% de probabilidad de tener un hijo enfermo, es muy alta. Bien, y entonces ahora si pasamos a lo nuestro, pues exactamente lo mismo que les conté con la betaglovina de la anemia falsiforme o con la tirosinasa en el albinismo, pasa también en una enfermedad que nosotros trabajamos de hace mucho tiempo que es la epidermolisis bulosa distrófica recesiva, que también se llama niños mariposa. No sé si habéis escuchado hablar eso. Bueno, pues eso. Se lo llama niños mariposa porque se dice que la piel es tan frágil como la piel de una mariposa. ¿Vale? Entonces, aquí nuevamente, un pequeño, pequeñísimo fallo tipográfico en toda esa biblioteca monumental hace que, por ejemplo, una proteína que es un pegamento, es lo que pega la parte superficial de la piel a la parte más interna no se produzca y por lo tanto la piel cuando nosotros hacemos una fricción se despega, incluso en el mismo momento del parto. ¿Vale? O sea, colágeno 7, la otra era una proteína estructural del glóbulo rojo, la tirosinasa es una enzima de las células de la piel, el colágeno 7 es el pegamento que asegura la unión de esta capa más externa que es la que tocamos, la que podemos tocar, a la parte más interna que ya no podemos tocar pero es, y las mujeres de aquí lo van a saber, es donde nos inyectamos colágeno 1, tipo 1 para mejorar el aspecto y al urónico y tal, pues esa es la parte más profunda. Si sois muy jóvenes pero a lo mejor vuestra madre os contó que se ha pinchado y ha sido al urónico o algo así, pues eso es en la parte más interna. ¿Vale? Entonces, si falta el pegamento, si falta el pegamento tenemos este fenotipo, cuando yo lo miro en la histología veo el despegamiento, despegado la parte externa de la interna porque falta el pegamento. ¿Vale? Entonces, este es el aspecto que puede tener un niño recién nacido después del estrés del parto cuando no tiene colágeno 7 pegando la epidermis a la dermis. ¿Vale? Y es una enfermedad genética mortal en la edad temprana y voy aquí a cambiar esto. Bueno, ¿a qué se debe a mutaciones en el colágeno 7 que es un pegamento? Como es el pegamento cuando yo miro una piel, una biopsia de piel, esto es una biopsia de piel normal, esta es la parte externa y esta es la parte interna, cuando uso un anticuerpo específico que me reconoce, o sea, que me revela dónde está el colágeno 7, me encuentro que el colágeno 7 está donde tiene que estar pegando la epidermis a la dermis. O sea, se ve muy bien, es bastante visual. Cuando yo me encuentro con un niño recién nacido que tiene esas ampollas, en algunos casos me voy a encontrar que cuando yo quiero detectar el colágeno 7 en esa biopsia cutánea, pues tengo cero de colágeno 7 y entonces estoy segura que estoy frente a una enfermedad grave que es una enfermedad de fragilidad cutánea que va a poner en peligro la vida de este niño, la calidad de vida desde el día cero, lo habéis visto, y la longevidad también. Bueno, si hago microscopía electrónica, nuevamente, esto es la epidermis y esta es la dermis, el colágeno 7 lo que hace es formar la estructura que se llama fibrillas de anclaje. O sea, yo hablo de pegamento, pero en realidad el pegamento son unas fibras que lo que hacen es anclar, son como anclas que tira la epidermis hacia la dermis para sujetarse. En un individuo normal, cualquiera de nosotros vemos estas estructuras que están hechas a base de colágeno 7 y son las anclas. Cuando yo veo un paciente, veo además de la separación, veo que no existen esas estructuras. ¿Vale? Bien, el colágeno 7 es un gen, es uno de los genes más grandes que tenemos, tiene en exones 118, es muy grande, tiene una serie de exones que son redundantes y ya voy a comentar un poquito más adelante y estas son todas las mutaciones que se han identificado hasta el momento. Más de mil mutaciones a lo largo de todo el gen. O sea que se dice, se suele decir que incluso son intrafamiliares en muchas poblaciones. En España es distinta la situación. Pero bueno, es para que os deis cuenta de cómo puede estar alterado un gen, puede estar alterado en cualquier lugar en cualquier sitio puede haber habido un error tipográfico y ahí se produce una mutación. Bueno, los niños mariposas, epidermolisis volosa distrófica recesiva son recesivos. O sea, se produce la forma severa, esta forma de la cual estoy hablando, cuando reciben una copia mutada del padre y una copia mutada de la madre. ¿Vale? Y ahí es cuando se produce la enfermedad. Entonces, nosotros tratamos enfermedades si yo soy farmacéutica de formación, tratamos enfermedades con fármacos y, bueno, algunos curan, los antibióticos curan, algunas otras estrategias curan. A las enfermedades raras los fármacos no las curan. ¿Vale? Son errores genéticos, son errores monumentales. No es una patología poligenética que a lo mejor uno puede tratar con un cóctel de fármacos. No, es un error genético que los fármacos no pueden, en el caso de los niños mariposas, ni siquiera paliar los síntomas. O sea, ni siquiera paliar el dolor. Ni siquiera la morfina palia el dolor de esos niños cuando tienen esas heridas. La otra herramienta terapéutica que tenemos muy buena es la cirugía. La cirugía sí que cura. Hay cosas que se curan con cirugía. Lamentablemente, en las enfermedades genéticas la cirugía tampoco funciona. Nuestros niños tienen estenosis, por ejemplo, no solamente tienen heridas en lo que son los epitelios externos, sino también en los internos. Entonces, tienen estenosis esofágica que hace que no puedan tragar. Esa estenosis se puede separar, se puede dilatar, pero vuelve otra vez a residivar porque el error es genético. Estos niños tienen problemas en las manos. O sea, después de tanto cicatrizar un tejido que usamos tanto, que movemos tanto, pues empiezan a tener lo que se llama pseudosindactilia. Se fusionan los dígitos y empiezan a perder dígitos. También, eso se puede operar, pero vuelve, todo vuelve porque el problema está en el DNA. Entonces, cuando queremos hacer terapias para enfermedades genéticas, sabemos que nuestro target es el ADN. Es el ADN. Eso es lo que tenemos que resolver. Tenemos que resolver el error en el ADN. ¿Y cuáles son las células que tenemos que atacar? Pues vamos a verlo un poquito. Voy a hacer un poquitito de introducción para centrar el problema. Yo me voy a centrar ahora en resolver no la anemia falsiforme ni la tirosinasa del albinismo, me voy a centrar en resolver al niño mariposa, al colágeno 7. Entonces, la piel, sabéis que es el, ya lo dijo Almodóvar, es el órgano más grande que tenemos. Nos cubre todo, tenemos casi 2 metros cuadrados, depende de la altura y la gordura, pero más o menos 2 metros cuadrados de piel, lo cual es un montón. O sea, ningún órgano se le parece. No digan nada más. Ningún órgano. Y tiene una fusión de protección. Esta sería un, digamos, un dibujo para niños sobre la piel. Entonces, tenemos la parte externa que ya la vimos en fotos de verdad, pero esta sería la parte externa, esta sería la parte interna y esto en negro sería esta unión de la epidermis con la dermis en donde es fundamental que haya colágeno 7 para pegarla. La función barrera, la función de protección por lo cual nosotros no estamos desnudos realmente frente a los agresores externos, lo lleva a cabo estas células de aquí que ya no son células ni son nada, son tejido muerto, es queratina y lo que hacen es hacernos de cobertura. Entonces, nosotros podemos resistir a las radiaciones solares. Podemos tocar una placa que eso seguramente alguien lo habrá hecho en algún laboratorio, una placa de bacterias, no bacterias muy agresivas, pero una placa de bacterias con el dedo, por ejemplo, y no nos pasa nada salvo que tengamos una herida y esté rota la función barrera de la epidermis. Entonces, en ese caso, ojo, sí, ahí sí puede entrar. Pero si yo tengo una epidermis íntegra sin ningún problema, soy bastante resistente. Puedo incluso poner una manito en una placa y no me va a pasar nada. Con los virus yo no haría esa prueba, pero con las bacterias no me virus, mejor. Vale, entonces, y en la parte profunda están los fibroblastos que son los que contribuyen a la estabilidad. La epidermis es un tejido muy finito. La parte de abajo tiene que darnos estabilidad y entonces ahí están los fibroblastos produciendo colágeno tipo 1 que es como una especie de scaffold, como una especie de, bueno, de, bueno, no sé cómo, ¿cómo se dice scaffold? Un andamiaje donde está sentada la epidermis. Entonces, ¿qué célula necesitamos manipular genéticamente para asegurarnos una corrección para siempre en un individuo que está afecto de una enfermedad genética de la piel? Pues, la piel funciona de esta forma, la epidermis. Tenemos unas células pegadas justo al colágeno 7 que son células que están activamente proliferando, o sea, se están replicando. Las células que están por encima de ellas ya murieron, ya no están replicándose, están muertas mitóticamente, ya no pueden dar más células. Son células que empiezan un viaje sin retorno a la diferenciación, a terminar convertido en una escama, que es lo que nosotros cuando nos duchamos a la mañana salen un montón de escamas. Pues, esas son las células muertas, pero que tienen, hasta que están con nosotros, tienen la función fundamental de la piel que es la de protección. Entonces, aquí ya tenemos una idea, si solamente están vivas estas, pues yo voy a hacer diana en células vivas, evidentemente, en las muertas las voy a perder a los pocos días, no me conviene, no podría además. Pero, entonces, ¿y dentro de estas células vivas, a qué células? Pues a las células madre epidérmicas, a las células madre de la piel, porque estas células son cuando se nos escapan estas escamas cada día, eso es un estímulo para que las células madre epidérmicas proliferen y den lugar otra vez a la progenie, ¿vale? O sea, están todo el tiempo, todo el tiempo produciendo nuevas células para producir nueva función barrera, nueva protección, ¿vale? Entonces, estas células madre epidérmicas están con nosotros toda la vida, los otros queratinositos los vamos perdiendo, pero lo único que se nos quedan son las células madre epidérmicas y esas renuevan cada cuatro meses nuestra epidermis. No me dicen acá. Vale, entonces, ¿a quién voy a curar? Pues a las células madre epidérmicas que van a estar con nosotros toda la vida y que dan su progenie, o sea, ellas van a dar lugar a toda la progenie, a toda la epidermis. Vale, nosotros, lo que les voy a comentar tiene una base científica en donde aprendimos a trabajar con las células madre epidérmicas. ¿Sabéis qué trabajar con células madre? Es un desafío porque las células madre están muy bien cuando están en nosotros porque están muy protegidas, todo el mundo les habla y les indica a través de factores de crecimiento, factores de diferenciación, qué es lo que tienen que hacer, pero cuando las sacamos y las ponemos en el laboratorio, ahí las cosas empiezan a no ser tan sencillas porque ellas tienen una motivación para producir su progenie y su progenie está diferenciada y nosotros no queremos que se diferencien, queremos que estén ahí con todo su potencia. Entonces, ahí hay un poco de guerra y un poco de desafío a nivel experimental en el laboratorio de poner las condiciones en el laboratorio lo más parecidas a las condiciones que tienen en vivo que hacen que se mantengan ellas sin diferenciar, contentas y con toda su capacidad regenerativa. Entonces, esto fue un desafío para poder, por ejemplo, generar piel artificial para el tratamiento de grandes quemados. Los grandes quemados cuando pierden más del 60% de su superficie corporal pues entran en una situación de riesgo inminente de muerte. La muerte se produce por infecciones, por deshidratación fundamentalmente. Entonces, hay que reponerle esa piel. Cuando la quemadura es menos extensa se pueden hacer cosas como sacar piel de un sitio y ponérsela en otro. Uno genera una herida pero tapa la otra que es la más importante. Cuando el individuo tiene 60%, 60% es un montón, es más de un metro cuadrado de su piel que la perdió, pues ahí hay que hacer algo, hay que hacer ingeniería de tejidos. Y entonces, de ahí viene nuestro conocimiento. De tratar de dar una terapia, una respuesta, una estrategia terapéutica a los grandes quemados viene nuestra historia con las células madre epidérmicas. Entonces, en los grandes quemados ahora, pues esto ya no es un desafío, es una estrategia que está consolidada aceptada por la Agencia del Medicamento, o sea, está en los hospitales solamente para grandes quemados, o sea, para quemados de menor superficie se siguen haciendo las estrategias comunes, pero para grandes quemados lo que se hace es mientras el quemado es atendido, yo no sé por qué hago ruidos, pero no sé, se coge una pequeña biopsia y de la pequeña biopsia se sacan las células de la epidermis y las células de la dermis y se hace también una piel artificial en donde pues la base, la dermis sería una dermis de fibrina que se hace a partir de plasma de sangre y en la parte superior se ponen las células madre epidérmicas. No voy a entrar en mucho detalle para demostrar que eso realmente tenía esa piel artificial, no era un invento, sino que era una piel realmente que portaba células madre y que era capaz de regenerar cuando uno trasplantaba en un modelo experimental primero una piel humana lo que se hizo fue hacer coger una biopsia de un paciente hacer la piel lo que se llama bioingeniería de piel y trasplantarlo a un ratón inmunodeficiente. ¿Por qué inmunodeficiente? Porque le estamos trasplantando piel humana y tiene que ser inmunodeficiente para no rechazarla. Y bueno, este es el es la piel artificial aquí la podéis ver al ratón se le hace una herida bastante grande y esa es la piel humana o sea, lo que se hace es cambiar piel de ratón por piel humana. ¿Vale? Bueno, después se cubre, se sigue con el protocolo de cirugía y estos son este es el resultado final esto es como los cocineros lo que se hace primero y el resultado final el resultado final es esto la piel del donante era un niño de color negro y esto lo que veis aquí de color más oscuro la rosadita es la del ratón la parte más oscura es piel humana piel humana en cuanto a epidermis y a dermis piel humana con todas las características con todos los marcadores con todo absolutamente todo o sea que eso fue y además que persiste que persiste por mucho tiempo lo cual es una demostración de que están las células madre epidérmicas contentas y haciendo lo que saben hacer que es regenerar la piel que es un tejido que se auto regenera como dije cada cuatro semanas bueno, cuando eso salió bien hicimos las pruebas ya en pacientes y esto como digo es una terapia consolidada se ha utilizado para grandes quemados se ha utilizado para niños que tienen nebus gigantes para quitarle parte del nebus y trasplantarle su propia piel bioingenierizada se ha utilizado en niños también con facitis necrotizante que son estas infecciones de la bacteria come carne que se llama y bueno, pues funciona la estrategia funciona está más que demostrada con lo cual nosotros podemos decir que sabemos trabajar con las células madre conocemos sus secretos sabemos cómo les gusta estar en cultivo después cómo les gusta ser bioingenierizada una piel y cómo les gusta ser trasplantada o sea que con ese con ese background de conocimiento ah bueno esto ya es para hacer marketing por la duda o sea la Universidad Carlos III de Madrid no esto es que salimos en la portada del país en el año 2004 cuando se trasplantaron los primeros dos pacientes con esta tecnología o sea que parece que es bastante importante lo que hicimos en este momento pero lo que estamos haciendo ahora yo creo que es más importante todavía entonces ¿cuál es la diana terapéutica para el tratamiento de una enfermedad genética de la piel o de la sangre pues las células madre tanto de la sangre o de la piel ¿vale? esa es la primera conclusión ¿cómo hacemos ahora? o sea esto es de ahora de estos días o sea de este tiempo ¿cómo se hace ahora la terapia génica? pues la terapia génica ahora se hace una terapia génica de precisión ¿vale? lo que se hace es lo que podemos llamar cirugía genética se ataca el gen en lo más cercano a la mutación y se trata de modificar eso de cambiarlo de cambiarlo por una copia sana o de modificarlo de alguna forma que haga que la proteína que se produce sea una proteína funcional ¿cómo estamos haciendo esto? seguramente que lo habéis escuchado ya en las noticias con la Santa CRISPR Cas9 que es una enzima que bueno es un arribo nucleoproteína o sea tiene un RNA y una proteína el RNA es un sahueso que busca en todo el genoma del paciente de las células de un paciente busca dónde está dónde está esa mutación y entonces cuando la encuentra se acopla a esa zona y hace que la enzima que es esta proteína corte allí exactamente donde yo quiero eso me permite reemplazar el trozo mutado reemplazar todo el gen o hacer otras estrategias que ahora les enseño entonces bueno esto es nuevamente CRISPR Cas9 es la revolución en cuanto a las terapias moleculares ha revolucionado completamente es una herramienta eficiente está demostrando ser segura ahora hay que pasarla a ensayos clínicos para ver si la seguridad también se ve en individuos pero es terriblemente precisa va realmente donde yo quiero yo hago un RNA sintético en el laboratorio lo tiro en la célula y el tío va y encuentra mi mutación o sea yo tengo que saber cuál es la mutación del paciente le digo lo hago que se complemente a ese ADN y el tío va y encuentra esa y esperamos que casi nada más pero esto lo tenemos que ver pero esa es una de las digamos preocupaciones que a lo mejor en algunos casos encuentre algo más que se le parezca y pueda asociarse a otra zona también y nos produzca algún corte en otros sitios pero por ahora en los trabajos que están publicando está demostrando ser hiper precisa y va solamente a donde yo la dirijo pero eso hay que corroborarlo en ensayos clínicos entonces en nuestro caso ¿qué es lo que hacemos? pues editamos genéticamente las células de nuestros pacientes modificamos esa zona del DNA que tiene el error tipográfico hacemos ingeniería de tejidos con esas células editadas y la trasplantamos al paciente esto es lo que queremos hacer en el futuro esto es lo que vamos a hacer en el futuro estoy casi convencida entonces bueno el gen tiene muchísimas muchísimas mutaciones no podemos hacer herramientas para todas las mutaciones y lo que decidimos hacer es que identificamos hace muchos años una mutación muy recurrente en la población española no ocurre en otras poblaciones en otras poblaciones casi todas las mutaciones son intrafamiliares pero la mutación española tiene una mutación fundadora y por lo tanto hay muchos pacientes hay el 40% de los alelos de los genes que evaluamos tienen esta mutación que es una mutación en el exon 80 del gen del colágeno 7 eso nos permite empezar con una herramienta que puede beneficiar no a un solo paciente sino a muchos pacientes y por eso es la mutación que estamos ahora tratando de corregir entonces esto es esta es la secuencia de DNA de cualquiera de nosotros en esa parte en el exon 80 en nuestros pacientes la mutación recurrente es una inserción de una C o sea se lee codón a codón que son tripletes de bases nitrogenadas cada triplete dice tiene la información para un aminoácido si de repente mi paciente tiene una extra C pues mirad lo que pasa a continuación esta T que está aquí se va aquí o sea se va al codón siguiente y así todo se desplaza eso es un desmadre total o sea cada codón codifica para un aminoácido pero aquí están codificando para otros aminoácidos y lo peor de todo es que siempre cuando esto ocurre cuando se inserta un número de nucleótidos que no es múltiplo de tres siempre se produce este desmadre y este desmadre hace que en algún momento se genere un codón que lo que dice no es un aminoácido la información no es un aminoácido sino es alto basta de producir acá se terminó la proteína entonces es lo que se llama un codón de terminación prematura ¿vale? la aparición de un codón de terminación prematura en un RNA es una señal para la célula para decir esto es un mutante y lo que normalmente hace por lo menos en esta mutación en nuestros pacientes es decir degrademos esto porque esto es aberrante con lo cual los pacientes se quedan sin nada de colágeno 7 ¿vale? porque los mecanismos de defensa de las células los censaron no dejaron que se haga una proteína truncada más pequeña sino que directamente esta aberración es detectada por la célula como una aberración tan importante que dice preferimos degradar esto porque esto es muy malo esto está muy mal está muy fallado ¿vale? entonces otra vez recordar nuestros pacientes con esa inserción de una C hace lo que la consecuencia biológica es que no tengan pegamento son las formas más severas de la epidermolisis bulosa distrófica recesiva entonces hemos ideado dos dos estrategias en el laboratorio esta que era la que más nos gustaba pero es que a veces uno se va de rosca y cree que puede hacer cualquier cosa y a veces tiene que volver un poquito para atrás entonces ya estábamos tan entusiasmados con la aparición de CRISPR-Cas9 que dijimos bueno pues nuestros pacientes tienen una C de más vamos a quitarle esa C y resolvemos el problema pues esto resultó no ser tan eficaz no ser tan fácil de hacer y tuvimos que ir un poquito más atrás vamos a empezar a ser un poquito más humildes y veamos si podemos hacer otra cosa esto es eficiente pero no tan eficiente como nos gustaría que fuese entonces fuimos un poco más atrás y digo bueno pues estos exones que tenemos aquí en esta zona no que tenemos en esta zona son redundantes eso ocurre hay proteínas que tienen zonas redundantes vaya a saber por qué o sea de dónde nos viene eso pero sabemos que es ese exón que está mutado a nuestros pacientes podemos prescindir de él y directamente tener una proteína sana que salte del 79 al 81 y es completamente sana bueno y eso es lo que hemos hecho voy a quitar esto bueno y mirad esto es lo que pasó cuando nosotros editamos las células madre estas son células madre del paciente y estas son células madre de este paciente editado en azul es el núcleo y en rojo es la proteína colágeno 7 o sea el paciente es completamente nulo cero de colágeno 7 cuando le cortamos el exón 80 con estas con esta cirugía molecular con las CRISPR-Cas9 pues el paciente de repente florece en colágeno 7 las células madre vale si miramos esto que es medida de proteína el paciente tiene cero las ediciones o el control cualquiera de nosotros tiene colágeno 7 vale o sea que la edición funcionó nos cargamos el exón 80 lo excindimos y eso hace que tengamos una proteína que no tiene sexón pero es totalmente funcional aquí vemos la expresión y pero por qué digo que es funcional porque lo transplantamos a ratón y vimos que la piel regenerada este es el paciente este es el paciente editado tenemos el pegamento y además hacemos test funcionales en la propia piel del ratón y funciona o sea que está anclada está anclada gracias a la escisión del exón mutado bueno estos son más casos dejadme que ir bueno termino con esto ayer a la noche busqué qué ensayos clínicos están en marcha en este momento utilizando CRISPR-Cas9 vale entonces entré en la página del NIH que tiene recogidos todos los ensayos clínicos que hay en marcha en este momento en el mundo y encontré que hay 14 ensayos clínicos ya empleando CRISPR-Cas9 es un poquito mentiroso el 14 porque en realidad solo 9 están reclutando pacientes solo 9 son de verdad vale los otros son estudios de distinto tipo pero no son ensayos clínicos con pacientes en donde lo que se quiere hacer es curar una enfermedad cuando vimos eso pues bueno se veía uno es para la anemia falsiforme bueno lo que piensan hacer es lo mismo que hicimos nosotros ellos están un poquito más adelantados pero lo que van a hacer es editar el exón que codifica o sea donde está la mutación corregir ese exón en las células madre hematopoyéticas y reinfundir las células madre hematopoyéticas al paciente o sea el paciente es su propio donante de células completamente zonas que son sus propias células madre vale hay también para un ensayo clínico para escindir para cortar también hacer cirugía molecular de lo que es el genoma del virus del SIDA o sea en las células madre hematopoyéticas pues se quita el genoma del virus y las células están curadas por lo menos en un porcentaje importante y después se reinfunden esas células para que de toda su progenia en el individuo los otros ensayos no son para enfermedades genéticas todavía o sea solamente hay un ensayo que no está reclutando pacientes para la anemia falsiforme pero por lo menos está propuesto y las otras son para esta estrategia que también es muy interesante que es para el tratamiento del cáncer sabéis que el cáncer las células de cáncer son reconocidas las ve el sistema inmune pero muchas veces el sistema inmune no llega a poder digamos limpiar de células cancerosas al paciente uno de los motivos por los cuales no puede limpiar de células cancerosas al paciente es este mecanismo las células tumorales y las presentadoras de antígenos o las células del sistema inmune activan a los linfocitos T o sea la célula del tumor le dice oye yo soy un tumor mira que soy un tumor y el linfocito dice pues ahora me pongo me pongo a proliferar y te mato ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que también activan otro otro mecanismo que es activar un receptor de apoptosis o sea siempre en biología los procesos están compensados si yo te activo también te tengo que desactivar porque si tú estás para matar un virus yo calculo más o menos que en 7 días me lo matas con lo cual yo te activo ahora y en 7 días te mato ¿vale? para que no tenga un montón de linfocitos enloquecidos tratando de matar cosas que ya no existen ¿vale? ese es el mecanismo bueno pues en el tratamiento del cáncer lo que uno quiere es que esas células sigan sigan ahí hasta que maten a todas las células no es lo mismo matar un virus que matar una célula cancerosa entonces lo que proponen en todos ellos en todos esos ensayos hasta llegar a 9 es cargarse el receptor con CRISPR-Cas9 o sea todo el gen del receptor este que es el que cuando lo activan la célula induce apoptosis el linfocito T se muere ¿vale? entonces si tú te cargas ese receptor la célula T es sorda a la señal de apoptosis no se muere y está ahí mucho más tiempo y eso podría mejorar muchísimo las inmunoterapias para pacientes con cáncer y aquí termino es una pena porque ¿no puedo hablar un poquitito más? ¿un segundito? Clara yo te trataba bien cuando estés alumna un minuto de verdad vale vale entonces estas son siempre células somáticas células del cuerpo yo edito a un paciente y lo curo con esta tecnología pero ¿qué pasa? por ejemplo con la progenie de ese individuo con los hijos yo no estoy editando sus óvulos o sus espermatozoides con lo cual la enfermedad se va a seguir transmitiendo y esta charla se llama el comienzo del fin de las enfermedades genéticas y evidentemente lo primero que queremos hacer es terminar con la enfermedad genética en el paciente que la tiene pero si vamos un poco más allá querríamos también evitar que nazcan niños con esta enfermedad ¿vale? entonces una de las formas ya tradicional ya lo podemos decir así es el diagnóstico genético preimplantacional ¿qué quiere decir esto? pues si una pareja por ejemplo acaba de tener un niño mariposa sí ya lo que puede hacer es fertilización in vitro y selección de embriones esto es una posibilidad ¿vale? fertilización in vitro se generan en el laboratorio los embriones yo hago un diagnóstico sacándole una sola célula al embrión y miro si el embrión tiene la mutación o no la tiene ¿vale? si tiene la mutación a ese embrión no lo implanto a la mamá implanto los embriones que no tienen la mutación esa es una forma de acabar con las enfermedades genéticas ¿vale? ¿cuál es otra forma de acabar con las enfermedades genéticas? editando el propio embrión y esto se ha hecho en agosto del 2017 se ha editado un embrión y se ha hecho que se vaya el gen mutado en el embrión ¿vale? bueno si queréis hablamos después en las preguntas ¿cuál es ya para terminar? esas son las formas de evitar o sea de evitar la propagación de la enfermedad y de curar a nuestros pacientes la edición génica al principio muy al principio daba un poquito de controversia ética yo creo que actualmente como terapia como herramienta terapéutica ya no hay controversia o sea ha demostrado ser realmente algo tan espectacular que yo creo que no hay controversia nadie cree que modificar las células madre de un paciente por edición génica sea algo que tenga un conflicto ético si lo tiene la edición de embriones si tiene un pequeño conflicto ético el descarte de embriones mutados eso cada uno tiene su conciencia y la edición de embriones tiene un poco de conflicto a pesar de que menos de lo que se esperaba porque bueno pues uno podría proponer con esa misma estrategia mejorar por ejemplo a los humanos hacer cosas de mejorarlo o de cambiar rasgos genéticos en un embrión y así terminamos bueno nada solamente decir que todas las cosas nuevas todas las cosas nuevas generan conflictos éticos si ustedes son muy jóvenes no se acordarán pero el bebé probeta los bebés probetas que se hacían que se empezaron a hacer en el año 78 con fertilización in vitro también dieron controversia o sea también la gente pensaba que un bebé hecho en el laboratorio sin amor no iba a ser un buen un buen niño y no se daban cuenta que en realidad lo que estaba era un niño hecho con amor pero sin sexo estaban confundiendo amor con sexo y bueno en España en el año 84 mucha controversia también porque se hacían bebés a la carta cosas muy raras que no es verdad o sea solamente se juntaba un óvulo en un espermatozoide nada más y ahora nadie piensa que puede haber conflicto ético con esto todo el mundo sabe de alguien que hizo fertilización in vitro sobre todo ahora que las mamás somos mucho más añosas pues ya está muchas gracias aplausos